En el año 1971, en Nirgua, Estado Yeracuy, en el programa radial El Liceo y la Comunidad, se inicia la promoción de la idea de crear un instituto experimental docente con carácter universitario con el fin de desarrollar integralmente el Estado Yeracuy. Esta iniciativa, luego de un estudio de factibilidad, permite la creación del Instituto Universitario de Tecnología de Yeracuy, el 5 de marzo de 1974. El UT surge con la misión de formar recurso humano de calidad en el área agropecuaria agroindustrial y de servicio como administración y enfermería. Para el logro de dicha misión, se desarrollan proyectos que les permiten a los estudiantes adquirir las competencias, habilidades y destrezas que los capacitan para el desempeño exitoso del medio sociolaboral, ajustado a las políticas y programas del sistema de educación superior y, por consiguiente, a la realidad del país. Por ello, con la idea de enriquecer la fecunda misión histórica del UT, las autoridades de esa casa de estudios han asumido el rol de trabajar en equipo para continuar garantizando la calidad educativa a través de la participación, integración y desarrollo, conjugando docencia, extensión e investigación y dándole el rol protagónico a todos los sectores internos vinculados a las comunidades. Esta misión también se manifiesta a través de indicadores relevantes como el cumplimiento de dos actos de grado anuales, donde se otorga el título de técnicos superiores universitarios y en la especialidad finanzas a profesionales mediante el convenio con el Instituto Universitario Alonso Gamero. El UT ofrece a los estudiantes el servicio de transporte, biblioteca, servicio médico odontológico, comedor, aportes para medicina y FAMES. A los fines de garantizar la permanencia y prosecución académica exitosa, se ha otorgado becas estudiantiles por excelencia académica, rendimiento académico, pasantías y por condición socioeconómica. Como parte del Acuerdo Nacional de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy recibe la delegación de Haití, SAEN, DICEN, República Dominicana y Bolivia para desarrollar los procesos de formación en las carreras que actualmente tiene esta casa de estudios. Abonar el terreno y sembrar una semilla que en futuro consolide la soberanía agroalimentaria a través del proyecto Todas Manos a la Siembra, es el trabajo constante de directivos, docentes y estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Yaracuy en los centros operacionales de esta casa de estudios. Con el propósito de continuar contribuyendo con el fortalecimiento de una educación de calidad, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, enmarcado en la misión Alma Mater, realizó una importante donación de equipos para el fortalecimiento de los laboratorios del UTI, lo cual refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el área de infraestructura, la Oficina de Planificación del Sector Universitario aprobó los recursos para la ejecución de los proyectos de suministro de red de aguas blancas, reparación general de canchas múltiples y la impermeabilización de la azotea de áreas adyacentes, así como la culminación del cafetín y la fachada de la entrada principal. Estas obras se convierten en una, realizada gracias al esfuerzo mancomunado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, OPSU, y las autoridades del Instituto Universitario de Tecnología del Estado de Yaracuy, con el apoyo de la Comisión de Licitación. Enmarcado en la Municipalización de la Educación, proyecto bolivariano y revolucionario que permite llevar la universidad a cada rincón de nuestros pueblos, el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy ya está presente en los municipios Cocorote y Bruzual, donde los estudiantes reciben clases en las carreras de alimentos y enfermería. De igual manera, se están utilizando las aldeas del municipio San Felipe. Gracias al proyecto bolivariano Misión Alma Mater de nuestro presidente Hugo Chávez, esta institución inicia su transformación hacia la Universidad Politécnica, con los programas de formación en Ingeniería de Informática, Ingeniería en Agroalimentación y la Licenciatura en Administración. Hoy, el UTI asume con responsabilidad y compromiso social su transformación hacia la Universidad Politécnica, para así continuar formando al verdadero ser que necesita el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!